¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy os he traído hasta mi casa. Os presento, esta es mi cocina que por cierto también está grabada en el canal de YouTube y es que la verdad yo no sé si a vosotros y a vosotras os pasa como me pasa a mí, pero yo lo he intentado muchísimas veces, de verdad que lo juro que lo he intentado, pero no soy capaz de beber el agua del grifo, me sabe rara, no soy capaz, así que cada poco tengo que ir al supermercado y traer agua mineral. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero para mí de verdad que es un auténtico problema. También hace tiempo, no sé si es porque mi familia vivió en Francia durante muchos años o por qué, pero me aficioné al agua con gas y ya no soy yo solo el que toma agua con gas en mi casa, así que también a mayores tengo que tener agua con gas y por supuesto nos gusta el agua fría, así que tengo que tener una jarra que tiene una cierta limitación siempre en el frigorífico. Cuando vienen invitados o somos muchos a comer, nunca me da la suficiente agua fría que me hace falta en el día. Por no decirte que por la noche me gusta tomarme una infusión o por las mañanas hiervo siempre agua para crear un café con la cafetera de émbolo, así que tengo que estar pendiente de esta jarra eléctrica para poder calentar el agua. Y con todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho yo? Bueno, pues mira, he descubierto que tengo solución para todo. Así que hoy le voy a decir adiós a mi antiguo grifo, que por cierto siempre digo en el canal, si puedes coloca un grifo extraíble, aquí tenéis la prueba, y hoy voy a cambiar y voy a colocar un grifo extraíble, pero voy a colocar un grifo extraíble que me da agua mineral, agua fría con gas, agua fría y agua hirviendo al momento. Así que si quieres, acompáñame porque quiero enseñarte todo el proceso de cómo le digo adiós a mi grifo actual y le digo bienvenido a mi nuevo grifo cooker. Muy importante, necesito mi equipo de trabajo y es que, oye, yo tengo suerte, trabajo en una tienda de cocinas, así que ¿sabes qué pasa? Normalmente todo este sistema que vamos a instalar lo ideal es tenerlo previsto, como digo siempre, en todos los proyectos de cocina, si tú sabes lo que necesitas, es todo más fácil, pero yo, yo quiero cambiar el grifo igualmente, así que tenemos que hacer una pequeña modificación en nuestro módulo del fregadero. Tengo a dos de los técnicos de CJR y mira, os lo voy a explicar aquí porque tengo los cajones fuera. Nuestro módulo fregadero, que lo hemos visto en el canal muchísimas veces, trae un cajón, una gaveta en la parte superior que tiene menos profundidad para que no impacte con el fregadero y con los desagües y trae otra gaveta que viene en la parte inferior, abajo del todo, con cuatro cubos. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es eliminar, quedarme sin estos dos cubos, hacer un recorte, una modificación a este cajón y crear un espacio que me va a hacer falta para colocar los nuevos sistemas que tengo que colocar para que el grifo cooker haga todo este tipo de soluciones que te he dicho antes. Así que vamos a hacer esta modificación y os sigo enseñando. Ya hemos hecho parte de la intervención y es que, como os decía, había que modificar el módulo. Lo ideal de esto es tener siempre al lado un módulo preparado para que esto sea todo mucho más sencillo. Pero nosotros creo que nos hemos ido apañando. Hemos eliminado cortando la pieza de los dos cubos que tengo en la parte de atrás para colocar dentro estos dos depósitos, que dentro de un momento llega David, el técnico de cooker, y nos va a explicar perfectamente para qué sirve cada aparato de los que tenemos aquí debajo del fregadero. Estamos modificando también un poco el cajón de arriba y ya podemos instalar perfectamente todo este tipo de sistemas. Os presento a David, el técnico de cooker. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a mi casa. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias a ti por venir. Quiero, o sea, tengo estas cajas desde hace unos días en casa. Y quiero que las abras ya porque no me aguanto. ¿Qué hay ahí dentro, por favor? Aquí tenemos la grifería, con la cual podemos hacer todo el sistema cooker. Podrás obtener agua hirviendo, agua con gas y agua sin gas. Estas dos últimas refrigeradas y filtradas, para que puedas beber directamente del grifo de tu casa. Maravilloso. Vamos a ver cómo viene esta pieza, porque lo primero que me decías es que sacamos el grifo y empezamos por los latiguillos. Este es el comienzo de la instalación. Ah, por aquí empezamos. Venga, vamos. Ok, como veis, viene bien envuelto. La verdad que trae un packaging, viene increíble. Para bien proteger, que no haya… Súper protegido. Ok, ponemos aquí la misma funda para no rayar. Te he visto muy curioso colocando tu herramienta, la manta en el suelo, todo muy curiosín. El tema es no dañar y que no se dañe el grifo. Me parece, además, muy buena idea el tener este tipo de cuatro sistemas de agua. El agua filtrada, el agua fría, el agua hirviendo y el agua con gas. Y es que seguramente muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿vale, tiene agua hirviendo? Y al hervir uno piensa en cuánto gasta, ¿no? Mucho gasta. Sí. Sí que es verdad, tiene un consumo de 2.200 vatios este tanque de 7 litros de capacidad, lo que solo es cuando calienta. Al resto del día el consumo es 10 vatios a la hora y con un consumo al final de… al mes es un euro y medio, creo, en stand-by, sin utilizar. Vale, fantástico. Entonces, bueno, finalmente esto es casi como un frigorífico que tú cuando coges el frigorífico y tiene la temperatura, ha conseguido enfriarse, queda cerrado como el congelador y si tú no lo abres durante muchas horas, los picos que tiene de conexión son muy pocos. Esto es lo que ocurre con el tanque de buquería. Además, viene con una patente… ¿cómo viene? ¿Viene aislado en el interior? Correcto. ¿Cómo es esto? Sí, es… le llaman vaciado de las paredes de interior y paredes exterior del tanque, quitan el aire para que el sistema de eficiencia sea al máximo, tiene muy poco gasto energético. Es una patente de buquería, ¿verdad? Correcto. Bien pensado. Luego os enseñamos el tanque, os enseñamos las dos máquinas, vamos a ver cómo David coloca todos los latiguillos y seguimos con la instalación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ya va cogiendo forma, pero todavía queda otra caja, David. ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos un rosificador de jabón a juego con el mismo acabado que tienes de la grifería que acabamos de instalar. Como puedes ver… ¡Qué chula! ¡Ostras, cómo pesa, ¿no? Sí. Madre mía. El material de primera calidad. Y este, claro, trae la particularidad que me lo contabais antes, que no se aprieta… …sobre la base, sino que se aprieta aquí, sobre la propia cánula, ¿verdad? Y como nos lo preguntan mucho, ya he tenido la malicia de tener aquí preparados todos los acabados para que podáis ver todos los acabados que están disponibles. Vienen aquí debajo. Prácticamente todos los que trabajamos en el día a día en nuestros proyectos de cocina los tenéis aquí. Os los digo rápidamente. Cromo, acero inox, negro mate, el gumenthal, cobre rosado, latón cepillado y oro. Que son todos estos acabaditos que tenemos aquí. Venga, pues vamos a colocar… ¿Qué nos queda? Colocamos el dosificador. Colocamos el dosificador. Y luego ya pasamos a los aparatos que hay abajo. Correcto. Al tanque y al cube. Te dejo colocar el dosificador. Gracias. Bueno, David, te he visto ahí todo ordenado colocando un montón de piezas. ¿Qué es todo esto? Mira, es todo lo necesario para realizar la instalación de Cooker. Cooker te suministra todo, absolutamente todo. Hasta todos los filtros juntas que sean necesarias para hacer la instalación. Tus técnicos no necesitarán nada más que sus propias herramientas. ¿Listo? Y todas estas válvulas, ¿qué hacen? Estas piezas grandes, ¿qué hacen? Mira, componen de reductores de presión para reducir la presión para el agua hirviendo, para evitar salpicaduras y por un motivo de seguridad. También reductores de presión para no reventar el tanque por si hubiera mucha más presión en la casa. Y válvula mezcladora, que esta será la que te dará agua caliente instantánea a esperar de dónde tienes la caldera. ¿Dónde tienes la caldera? ¿La tienes muy lejos o no? Porque yo la tengo abajo en la planta, como en la cochera, que hay una sala de calderas. Claro, tienes un poco de demora en llegarte el agua caliente. Sí, siempre que le doy me tarda un poco. Pues ahora con el sistema Cooker no. La tendrás en un segundo, dos segundos, tendrás agua caliente instantánea. ¿Y durante cuánto tiempo puedo tener agua caliente instantánea? Con el sistema que tienes de este tanque de 7 litros es ilimitado. O sea, le da tiempo a calentar y yo no lo gasto y llega a la caldera. Llega ya el agua de la caldera. Te llegará de la caldera, pero en el momento que tú quieras agua caliente de la maneta lateral, la tienes instantánea. Entonces, cuando llega de tu caldera, para de suministrar del tanque. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Bueno, pues después de esto, ¿qué nos queda? Traer las dos piezas grandes, el tanque y la otra. Correcto. Voy a hacer el montaje de toda esta valbulería y racolería. Instalaremos ya en las llaves de paso de tu casa y ya podemos empezar con la instalación de los... Pues yo te dejo aquí concentrado, que no quiero yo despistarte. Perfecto. Me gusta mucho verte cómo vas colocando todas las piezas. Muy bien, perfecto. Vuelvo en un momento, ¿vale? Gracias. Hasta ahora. David, te acabo de ver ahí abajo todo conectado, ¿no? Todo conectado. Ahora vamos a realizar la instalación ya del tanque, que es el que nos va a dar el agua hirviendo. Tú has escogido el de 7 litros, pero también hay la posibilidad de un tanque un poquito más pequeñito, de 3 litros de capacidad de agua hirviendo. Un poco más compacto, perdona, que te corte un poco más compacto, que también igual en alguna otra instalación, que hay menos espacio, también viene bien. Algo más pequeñito. Correcto. Es más pequeño de medida. Y 3 litros de agua hirviendo, ya son 3 litros de agua hirviendo y mezclada lo mismo. Correcto. Y si la acabaras esos 3 litros, vuelves a tener otros 3 litros disponibles de agua hirviendo en unos 10-15 minutos, como mucho. Y en este, ¿cuánto tiempo tarda si vacío los 7 litros de agua hirviendo? Estamos entre alrededor de unos 15 y 20 litros, hay 20, perdón, discúlpame, entre 15 y 20 minutos el poder disponer de otros 7 litros de agua hirviendo. Perfecto. Qué raro gastarte 7 litros de agua hirviendo, pero bueno, podía ser, podía ser. Depende si es familia numerosa o cocinas mucho. Siguiente máquina, esta pieza que yo llevo todo el tiempo diciendo de broma que es como una CPU de un ordenador. Bueno, de hecho es que tiene mucha electrónica, este es el Cube, este es el equipo que nos va a dar agua refrigerada con y sin gas. ¿Ok? Y viene con esta botella, que es la que nos va a proporcionar 60 litros de agua con gas, que es el equivalente a 60 litros de agua embotellada, y pasa previamente por un filtro de dos etapas de carbono y de fibra hueca. Nos retiene cloro, nos retiene bacterias, mejora el sabor, potencia el sabor y todas esas cositas que no queremos llevarnos a la boca, al beber. ¿Sabes lo que me gustó cuando me explicaste, David, este filtro? Para nosotros que tenemos tienda de cocinas, el mantenimiento de este tipo de piezas. Si no instalamos el grifo en la misma ciudad donde tenemos el estudio, imagínate que hacemos una cocina a 200 kilómetros de aquí. Pues esto es muy sencillo, desenrosca al cliente, se lo podemos enviar a casa, lo vuelva a enroscar y con una facilidad asombrosa, que lo veremos luego, se puede cambiar el filtro. Sí, sí, sí. Lo mismo que la botella. Sí, está pensado para que el cliente pueda hacerlo sin ningún tipo de problema ni complicación. No os valió una regleta de luz normal, ¿no? No podéis traer una regleta de luz normal, de las que venden en una ferretería, sino que me has traído este súper invento. ¿Qué es esto? Es una regleta para los casos de cocinas que solo tienen un enchufe, entonces nosotros habitualmente venimos ya con dos, una del tanque y una del cube. ¿Qué pasa con esta regleta? Esta regleta lo que hace es, enchufas el tanque y el cube y tiene otro enchufe disponible para el lavavajillas, lavadora, lo que tengas al lado del fregadero. Cuando estás utilizando el lavavajillas, lavadora, atenúa la intensidad para no sobrecargar la red, ya que tú solo tienes un enchufe, entonces no tienes problema de sobrecarga en el enchufe que tienes en casa. Madre mía, está todo pensado, estoy alucinando. La verdad es que sí. Oye, me encanta, pues esto se podría decir que es la última etapa, ¿verdad? La última paso. Me quedo por aquí y sigo viendo cómo termina todo. Por cierto, no hemos despedido, pero se han ido Óscar y Alberto, nuestros dos técnicos. Había que seguir montando cocinas, nos han dejado todos los cajones preparados y desde aquí le mandamos las gracias también a ellos. Sí, muchísimas gracias, muy rápido la modificación, se agradece. Que han participado en esto. Continuamos, que ya nos queda solo la última etapa. David, ya veo que luce en las pantallas, está todo en marcha, ¿no? Todo instalado, todo colocado. Todo está instalado y ahora lo que haremos es la puesta en marcha, que consiste en, en el caso del tanque que da agua hirviendo, el tanque cooker, de vaciar de aire, internamente que tiene, y entrará al agua. Veremos que, porque en el interior tiene un filtro de carbono de alta temperatura, porque aparte del filtro externo que tenemos del Cube, también el tanque tiene un filtro de carbono. Haremos vaciado de aire y su posterior que empiece a calentar. Y luego nos centraremos en la puesta en marcha del Cube, que hace un enjuague interno, purga el aire, prueba de CO2, que ahora instalaremos la botella. Y ya, por último, el enfriamiento. Y ya podremos ver y disponer de todo el agua hirviendo, de todo lo que... Qué bien, todo lo que nos da el grifo. Pues venga, vamos a poner el... Tiene un precinto de seguridad, con un tapón. Quitamos el precinto. Y es tan sencillo como enroscarlo en el conector de CO2. Porque esta también lleva mantenimiento, entonces son esos ciclos que habíamos hablado antes y tiene que ser algo muy sencillo para que todo el mundo pueda en su casa cambiarlo. No hay problema. Esta pieza que te pregunté antes es un imán. Sí, correcto. Y lo colocamos donde más nos interese. Donde más nos interese y la disponibilidad del espacio nos lo permita. Pues ya lo tenemos todo listo, entonces. Empezamos con la puesta en marcha. Coloco los cajones y empezamos con la puesta en marcha y vemos arriba como echa agua que ya tengo ganas de hacer todas las pruebas. Correcto. Bueno, ya tenemos la modificación de los cajones hecha. El grifo instalado con todos los accesorios. Y ahora ya solo nos queda de disfrutar, David. Oye, enhorabuena, que has hecho una instalación maestra, compañero. Muchas gracias. Ahora solo me gustaría que lo mismo que me has contado a mí, que nos lo cuentes a todos cómo funciona. ¿Cuáles son los mecanismos, las medidas de seguridad? Porque seguro que la mayoría se estarán preguntando, como yo mismo me pregunté, ¿Agua hirviendo en el grifo de mi casa con mis hijas y con los invitados por aquí corriendo? Para, para, para. Explícame esto a ver cómo es. Ya que estoy seguro de que se van a convencer como yo. Sí. Mira, es a través del anillo. Podemos disponer el anillo cooker de tres aguas diferentes. El agua hirviendo, agua con gas y agua sin gas. Depende de las pulsaciones que hagas, pues obtenemos un tipo de agua u otra. En este caso, agua hirviendo, son dos pulsaciones y giramos antihorario. Un, dos y agua hirviendo inmediata. Algo que me gustó mucho es que me dijiste, toca el caño. Correcto, fría. Está fría. Está saliendo agua hirviendo y tienes fría. Y otra medida de seguridad que tenemos es que tiene este grifo un modelo extraíble que para evitar que te des con el agua hirviendo y tener algún problema de seguridad, se bloquea. Volvemos a poner el extraíble en su sitio, desbloqueamos y podemos volver otra vez a disfrutar del tipo de agua que tú desees. Y algo que me llamó la atención, que yo pensé que claro, bueno, el siguiente chorro todavía estará el agua muy caliente. Si ahora quiero agua fría o agua con gas, tengo que depurar un poco. Nada. No hace falta. No, no es necesario. Ahora vamos a suministrar agua con gas. Es una pulsación y giramos. Ya lo tienes. Refrigerada con gas. Trastalada. Con nevera. Correcto. Desconectamos y también tienes agua sin gas para el que no le gusta el gas. La pulsación es también una, pero el tiempo de espera es diferente. Es pulsamos, esperamos un segundo y giramos. Se nota en el chorro, claramente. Correcto. Ya no sale con gas. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y nos quedaría una última opción que es el mando que me explicaste, que es lo que hablamos de que te mezcla. Correcto, que no por eso menos importante. Ajá. Tienes la maneta lateral que es como un grifo convencional. Tienes el agua fría. ¿Ok? Agua fría de la traída, no gasta filtro, no gasta... Es el agua fría de un grifo normal. De tu red. Ok. Ok. Seleccionando el mando hacia aquí, hacia el agua caliente. Tienes agua caliente de la red, pero inmediato ya tienes agua caliente. Ostras, y sí, está caliente. Claro, correcto. Pero depende de donde tengas tu caldera, tarda más o menos en suministrarte agua caliente de la caldera. Con el sistema cooker lo que hace es ayudarte en el agua caliente y cuando detecta que ya llega de tu caldera, entonces para de suministrar del tanque y sigue con el agua de tu caldera. Para que evitamos tiempo y, lo más importante, el desecho de ese agua fría que no queremos, que estamos esperando a que salga el agua caliente, lo tienes inmediato. Veo muchas ventajas. Una, la que estás diciendo tú de no esperar la caldera, que es que hay edificios y casas que el cuerpo de caldera está bastante lejos. Antes estábamos charlando mientras hacía la instalación y que ahora me comentaba, Dani, ¿tú sabes lo que es una familia entera irá por agua fría a la nevera? Abro la nevera, cierro la nevera, abro la nevera, cierro la nevera. Hay un montón. Y luego la última, la de andar pujando con las botellas de agua todo el día. Agua mineral para arriba, agua mineral para abajo, agua con gas para arriba, agua con gas para abajo. O sea, realmente todo esto, si lo resumes en el día a día de tu vida, te ayuda, te hace todo más rápido. Y podríamos decir que solo por los 10 vatios que tiene cuando está en espera, algo se ahorra. Porque yo me imagino mi caldera de gas natural, cuando da ese pico para sacarle agua caliente, algo más de 10 vatios gasta, seguro. Correcto, tu caldera gasta más porque hace calentar ese agua para que te llegue. Con eso ya no lo tienes ahora, ya el agua, el sistema cooker lo que tiene, el tanque, que ya te suministra el agua y esa espera no la tienes. Y queda agua caliente por todo el circuito que luego te la voy a usar. Correcto, correcto. Aparte de la sostenibilidad, que dejas de tener agua embotellada, los residuos plásticos, el transporte de esas botellas, con esto ya no es necesario. Échame una copita por favor de agua filtrada, fría. Una pulsación, esperamos un segundo y giramos. Vamos a dejar aquí las tres copas. Por favor, un agua con gas podría ser. Por supuesto. Es una pulsación y giramos sin espera. Como veis, la luz azul es parpadeante como las burbujas. Fantástico. Y por favor, voy a utilizar el vaso que me han enviado mis amigos de cooker, con doble pared, doble fondo, para que no te quemes la mano. La mano, eh. Ojo al beber, que sí que te puedes quemar, pero para hacer una infusión, esto es maravilloso. Por favor, un poco de agua hirviendo para hacerme una infusión. Dos pulsaciones y giramos. Un, dos. Agua hirviendo, instantáneo. Sí, 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 se nota. Los tres tipos de agua, yo creo que se aprecia bastante, bastante bien, ¿verdad? El agua filtrada, el agua con gas y esta es el agua hirviendo porque todavía saca vapor. David, muchísimas gracias. Gracias a ti por la confianza. Por acercarte hasta casa, por dejarme tan bien preparado este grifo cooker. Seguramente te haya quedado alguna duda. Puede ser que a lo largo de todo este vídeo haya algún detalle que no hemos matizado concretamente. Pero esto es normal, por eso te animo a que te pases por su página web. Allí tienes un área de contacto. Puedes contactar con ellos. Seguro que hay alguien de todo el grupo de cooker que te llama, que te explica, que te dice puntos de venta que hay por toda España. Y puedes informarte 100% si ha quedado algo en tintero. Lo único que quería hoy era transmitir todo el proceso y compartir con vosotros cómo cambiábamos. Mi antiguo grifo de la cocina por un grifo con todas estas funciones. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil